Está cambiada la línea, la línea de la telfártica está abastada. Sí, vamos a ver. Está en el piso de la compañera. No, no, está ahí abajo. Por eso no se venía, como estaba. Mira, encima la viva, la caja en la ruina. En la vina y el peso y el hijo. ¿Dónde va? De inspección, hijo. De inspección. Déjame el carro, después te llamo. Yo lo voy a llevar. Sí. No, no, no. No, el dormitorio lo dijo. El dormitorio lo dijo. Vale, gracias. Gracias, compadre. Este hombre tiene llave, lo que yo no sé es... Claro, este hombre tiene llave de la que se ha caído. Yo creo que la casa acaba justo ahí. Gracias.